El síndrome metabólico es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial. De hecho, es tan frecuente que se estima que afecta entre el 20 y el 25% de los adultos a nivel mundial. Es decir, aproximadamente una de cada cuatro personas lo padece en este momento. Y aunque uno de los datos más frecuentes es el aumento de la grasa abdominal, es bien importante mencionar que es mucho más complejo y mucho más grave que simplemente un aumento de la grasa. Así que si te interesa saber más sobre este tema, sobre el síndrome metabólico y cómo prevenirlo, te invito a ver este video. Antes que nada, pues tenemos que definir qué es el síndrome metabólico. Y pues bueno, como su nombre lo dice, el síndrome metabólico es un síndrome que se caracteriza por anormalidades metabólicas y fisiológicas, que muchas veces se relacionan con una acumulación de la grasa a nivel corporal. El otro problema es que este síndrome conlleva un mayor riesgo de padecer enfermedades como la diabetes o enfermedades cardiovasculares como la hipertensión en el futuro. Por lo tanto, aquí en este diagnóstico entran algunos factores como la obesidad, la resistencia a la insulina, el colesterol elevado, el ácido úrico elevado, entre muchas otras. En general, consideramos que el síndrome metabólico tiene un trasfondo inflamatorio generado por la resistencia a la insulina y por la circulación de ácidos grasos libres. Y de esta manera, pues la resistencia a la insulina favorece la obesidad y la obesidad a su vez favorece la resistencia a la insulina creando un verdadero círculo vicioso. Por lo tanto, esto provoca que sea bastante más difícil bajar de peso y corregir esta tendencia metabólica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues tenemos que como en muchas otras enfermedades metabólicas, uno de los factores más importantes es tanto el sobrepeso como la obesidad. Otros factores también relevantes son el sedentarismo, es decir, no hacer suficiente actividad física, el tabaquismo, una dieta alta en alimentos proinflamatorios, procesados, azúcares básicamente. Tenemos también una predisposición genética, por eso es más común que se vea en grupos de familias. Todos estos factores seguramente ya me han escuchado mencionarlos para otro tipo de patologías como la diabetes o como la hipertensión o como el hígado graso. Y todo esto tiene que ver con que básicamente detrás de estas patologías, de manera subyacente y de manera muy silente, se encuentra el síndrome metabólico, que es normalmente el factor en común que tienen muchas enfermedades de este estilo. Y pues básicamente por esto es tan importante, primero que nada, detectarlo a tiempo, pero más que nada, frenar el avance y revertir si podemos lograr una reversión del síndrome metabólico. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué ocurre? Bueno, pues uno de los factores fisiopatológicos más importantes es un aumento de la grasa corporal, de la acumulación de tejido adiposo tanto a nivel subcutáneo, que son las llantitas o lo que podemos agarrar, como a nivel visceral. Estos dos tipos de grasa producen un aumento de los ácidos grasos libres, que es una expansión de este tejido, que puede llegar también a afectar otros órganos, por eso es que se relaciona tanto con el hígado graso, pero también produce inflamación. Estos ácidos grasos libres circulantes favorecen una inflamación, que a su vez favorece la resistencia a la insulina, y por eso es que estos pacientes pues empiezan con manifestaciones de que se eleva la glucosa en ayuno. Y ya les he mencionado previamente, pero la grasa visceral pues es bastante más peligrosa que la grasa subcutánea, aunque ambas tienen su papel en el funcionamiento humano. Punto importante aquí es que normalmente hay una acumulación excesiva de la grasa visceral. Por otra parte, este tejido graso también secreta sustancias como las interleucinas y proinflamatorias, es decir, interleucina 6, interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la resistina, que en conjunto producen un ambiente que es tanto obesogénico como que es un gran ambiente inflamatorio que favorece que se enlentezca el metabolismo. Y bueno, también mencionar que con el tiempo todos estos factores conllevan a un daño autonómico y vascular, que esto es básicamente lo que hace que se favorezca la aparición de la elevación de la tensión arterial y por lo tanto un riesgo mayor de padecer hipertensión. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, pues ya mencionamos, ¿no? Uno de los más importantes y que cualquier persona puede identificar es la obesidad, ¿no? Y esto se manifiesta pues con un peso elevado y obviamente con un aumento de la circunferencia abdominal, que para los hombres el límite sano sería menor a 102, obviamente 102 es el límite superior, por lo tanto si están abajo mucho mejor. Y para las mujeres es 88 centímetros. Por otra parte también se puede presentar una elevación de la tensión arterial, normalmente en un rango no de hipertensión, sino de prehipertensión, es decir, mayor a 130-80. Y la cantosis es un dato clásico. La cantosis es esta coloración oscura de los pliegues que muy frecuentemente se puede ver en el cuello, pero también se puede identificar en las axilas o en la ingle, y que nos habla de resistencia a la insulina. Otro dato son los fibromas blandos, que son estas como verrugas, que no son las verrugas producidas por el BPH, pero sí son unas verrugas que, si bien no son un dato específico del síndrome metabólico, sí están muy asociadas. Pero es importante enfatizar que no es la única causa de estas verrugas, que pueden aparecer solas, es decir, por factores genéticos o por otras cuestiones. También, cuando hay una elevación grave tanto de triglicéridos como de colesterol, se pueden aparecer algunas especies de tumores o masitas o bolitas de grasa, que se conocen como jantomas, que son los que aparecen en el cuerpo, y jantelasma, que es el que se asocia más a la aparición en el párpado, que son un poco también diferentes de los lipomas, que son estas bolas de grasa ya bastante más grandes que pueden aparecer también básicamente en todo el cuerpo. Y también es importante mencionar que no es como una relación directa, es decir, no porque tú tengas 200 te va a aparecer y a alguien que tenga 100 no le van a salir. Tiene más factores, es algo multifactorial. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues existen en la realidad es que varios criterios, tenemos los criterios de la JNC, tenemos los criterios de la OMS, tenemos los criterios de ATP, pero en este video nos vamos a ceñir a unos en particular, para que sean más claros para todos ustedes. Estos criterios normalmente combinan tanto la medición de signos vitales, mediciones clínicas y mediciones moleculares hechas en laboratorio. Por lo tanto, consideramos que un paciente padece síndrome metabólico cuando presenta tres o más de los siguientes que les voy a decir. Número 1, una circunferencia abdominal mayor a 102 centímetros para hombres y mayor a 88 centímetros para mujeres. Número 2, triglicéridos mayores a 150 miligramos por decilitro en sangre. Número 3, un HDL menor a 40 miligramos por decilitro en hombres y menor a 50 en mujeres. Número 3, una glucosa en ayuno por encima de 100, que serían rangos más o menos de prediabetes. Y una presión arterial elevada mayor a 130 milímetros de mercurio sistólica u 85 milímetros de mercurio diastólica. Y como les mencioné, tenemos otros criterios de varias asociaciones científicas que consideran otros parámetros, como por ejemplo la elevación del ácido úrico o la presencia de microalbuminuria, que sería un dato de una afección renal. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero que nada, este tratamiento se centra en lo que sea que tenga el paciente. Lo que la mayoría comparten es sobrepeso u obesidad con alguna otra de las alteraciones. Por lo tanto, bajar de peso, cambiar la dieta y hacer ejercicio son las piedras angulares del tratamiento de cualquier paciente con síndrome metabólico. En el caso de los pacientes que tengan una elevación ya en rangos de prediabetes, se puede utilizar la metformina, que también puede ayudarlos a bajar de peso, aunque no es específicamente para eso. En el caso de los pacientes que estén en rangos de prehipertensión, tendremos que cambiarles hacia una dieta DASH, por ejemplo. Y en el caso de los pacientes con dislipidemia, es decir, alteraciones del colesterol y de los triglicéridos, va a depender del rango que tengan. Si es un rango muy alto, es decir, en torno a 500, por ejemplo, se puede empezar tratamiento con algunos hipolipemiantes o algunos medicamentos que bajan las grasas, como los fibratos o las estatinas. Y básicamente la idea es corregir las causas, es decir, por muchas pastillas que yo les dé, si ustedes siguen comiendo mal, si ustedes siguen con sedentarismo, pues va a ser difícil evitar que progrese primero el síndrome metabólico y segundo, pues hay que corregir la causa. Lo que llevó a la persona a estar enferma es lo que se debe de corregir. Por lo tanto, pues tenemos que tener un enfoque multidisciplinario, holístico de este tipo de patologías, y no solamente centrarnos en valores de laboratorio o en mediciones clínicas, sino en un tratamiento que conlleve todas las esferas del paciente. Por lo tanto, en este contexto, pues se recomienda una dieta baja en alimentos procesados, un ejercicio regular al menos 30 minutos al día y técnicas y actividades que produzcan una reducción del estrés. Y finalmente, otro enfoque un poquito más actual para el manejo de esta patología y de otras, es el tratamiento con la corrección de la microbiota intestinal. Normalmente, cuando una microbiota intestinal se somete a una dieta proinflamatoria y mala y alta en alimentos procesados, tiende a cambiar y tiende a producir cambios que favorecen la aparición de obesidad y de inflamación y naturalmente eventual de resistencia a la insulina. Por lo tanto, en algunas ocasiones también damos suplementos o damos tratamiento con probióticos, como por ejemplo el kefir, o probióticos ya, digamos, sintetizados de manera... por un laboratorio, como algunos que pueden ustedes encontrar en las farmacias. Y también se debe dar un tratamiento con prebióticos, que son alimentos que son buenos para la microbiota intestinal, como por ejemplo la inulina. ¿Cómo puede prevenirse? Bueno, pues básicamente, y evitando las cosas que nos llevan al síndrome metabólico. Es decir, haciendo todo lo que les dije en el tratamiento, con la excepción de los medicamentos, con eso ustedes pueden prevenir el síndrome metabólico. Ejercicio, dieta, reducción de estrés. Y naturalmente, pues hay que prevenirlo. Por lo tanto, aunque ustedes no estén enfermos, no está de más que vayan a una revisión médica cada seis meses o cada año para detectar algunos cambios que pueden preceder a la aparición del síndrome metabólico propiamente hablando. Y ya les he mencionado, no hay nada tan caro como enfermarse, no hay nada tan caro como padecer diabetes, por lo tanto, incluso aunque les parezca cara la prevención del síndrome metabólico, les aseguro que va a ser mucho más caro padecer eventualmente diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónicas. Y también naturalmente, pues es caro en el sentido de los años que se nos pueden ir por estar enfermos. Como puedes ver, el síndrome metabólico es un verdadero problema actual de salud pública a nivel latinoamérica, a nivel mundial, que tenemos que tratar y que requiere un enfoque multidisciplinario, que aparentemente es fácil, o sea, porque se puede prevenir con acciones no caras, no difíciles de hacer, pero que al mismo tiempo es muy complejo por el estilo de vida al que estamos acostumbrados. En la parte del tratamiento, hablé sobre los probióticos como una posible herramienta para el tratamiento de este tipo de patologías. Por lo tanto, si les interesa saber un poco más sobre los probióticos, los invito a ver el video que hice sobre el kefir, que es un probiótico natural, como muchos otros, barato y fácil de conseguir, que les pueda ayudar y ser un auxiliar en la prevención de este tipo de patologías. Dicho todo esto, yo soy el Dr. Mijail Tapia, les deseo un excelente día, cuídense mucho y hasta luego. ¡Gracias!